¡Buenos días, señores! Buenos días, señor. Acérquense, por favor. Ha llegado el momento de la verdad, señores. Venga, venga, amada, señor. Esto no muere. Señorita Hidalgo, venga un poquito más, por favor. Venga, acérquese un poquito más. Un poquito más. Eso, ahora miren el cadáver. Miren el cadáver. Toque el cadáver, señorita. Señorita Hidalgo, toque el cadáver. Señorita Hidalgo, toque el cadáver. ¿Sí ven? Con todo respeto, la medicina no se hizo para mujeres. Es una profesión exclusivamente para hombres. Usted es una mujer inteligente. ¿Por qué no se regresa a la hogar y queda más paz? Tóquelo. Tóquelo. No, no, no.